Música Bueno, un saludo muy especial para toda la afición santafereña Quiero dirigirme a todos ustedes en este momento en el que Después de casi ocho años al frente de esta gran institución Damos un paso al costado Decirles que los quiero mucho, que me siento muy orgulloso de ser De haber sido presidente de todos ustedes Alegre, feliz, satisfecho con la mente y con la frente muy en alto De que hicimos las cosas con amor, con equivocaciones naturalmente Como seres humanos Pero equivocaciones de buena fe, siempre pensando en el bien De esta institución de Independiente Santa Fe Darle gracias a toda la afición Ustedes saben que sin esa ayuda de ustedes, sin esa alianza No hubiésemos podido conseguir todo esto que conseguimos a través de todos estos años Fueron casi ocho años en los que logramos conseguir nueve títulos Tres de liga, tres superligas Logramos conseguir en Japón una suruga ban, un torneo con Mebol Que es muy importante para nosotros Nosotros como santafereños podemos dar el gusto de decir que Hemos jugado en Japón en un torneo internacional avalado por FIFA y con Mebol Ganamos la suramericana, un trofeo que solamente lo tenemos en este momento nosotros Tenemos que sentirnos orgullosos de eso Y la liga femenina, unas niñas que lo dieron todo Y vamos a ser los primeros por siempre Primeros campeones masculinos y primeros femeninos ¿Qué les puedo decir? Nos vamos dejando una institución en la parte deportiva con todo esto que les acabo de decir En la parte financiera ustedes se van a dar cuenta a partir del 6 de junio Cuando entreguemos los estados financieros ante la asamblea general de accionistas Me reservo a darles cifras porque pues es algo que tengo que dárselo primero a ellos A todos los accionistas, pero les adelanto que van a ver ustedes cifras interesantes, lindas Un super hábil generoso Dejamos una obra y una sede deportiva ya casi en un 60, 63% Ya de casi estar lista Unos campos deportivos en los cuales pues hemos venido trabajando desde hace muchísimos años Y solo me resta decirles gracias por todo ese apoyo Y gracias por haberme aceptado Ser hincha santafereño y ser presidente de Santa Fe es algo especial, diferente Me siento muy orgulloso Me voy, vuelvo y repito como lo dije al principio De esta entrevista, muy feliz, muy contento Darles gracias Solamente me resta decirles Desearles lo mejor Que el equipo siga por ese camino Que sigamos deportivamente celebrando Y que acompañemos, acompañemos al equipo Yo creo que Santa Fe queda con una muy buena base Hay que esperar a ver Que llegue la nueva junta directiva Y lleguen esos refuerzos Que llegue el nuevo técnico Yo creo que después del 6 Ya se van a empezar a dar nombres Y bueno Solamente despedirme Y decirles nuevamente Los quiero mucho Y los llevo de mi corazón Y los llevo de mi corazón